Quiero invitar al escenario a mi invitado de honor de esta noche, el señor Mario Massachessi. A quien le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento por su generosidad y por su amistad que me ha regalado este último tiempo. ¿Hago lo mío? Lo tuyo. Que no es cantar, por suerte. Ay, no, no que todos queríamos que cante. Bueno, yo diría que es una noche sanadora por los textos, por la música, por la energía, por vos y por la gente que te acompaña. Yo veía recién como te acariciabas los pies y eso no hay que soltarlo. Y apenas llegué, tu mamá vino con un babero gigante imaginario y me dijo, yo soy la mamá de Flor. Y eso no hay que soltarlo. Tenemos que soltar todo aquello que nos está haciendo mal, que nos oprime, que nos asfixia, que nos jode la vida, que nos joroba. Por cosas que nos hicieron, por cosas que nos han ocurrido, es parte del destino. Y por cosas que también nos hemos hecho, porque vinimos aquí a aprender a esta vida. Soltar. Nadie nos enseñó cómo hacerlo. No sabemos cómo soltar. Es una deuda pendiente que tienen con nosotros. En cambio, sí nos enseñaron muy bien a cargar, a callar, a sostener, a resistir y a tomar la vida incluso como un sacrificio. Todavía nos martillan algunos mandatos familiares o sociales como, más vale, malo, conocido, que... Bueno, por conocido. No soy el único boludo, menos mal. Pagar el derecho de piso. Casarte al menos una vez en la vida y casarte para toda la vida, aunque te vaya como la mona. Que todos te quieran, me decía mi vieja, sé buenito. Que todos te quieran. Todavía lo estoy trabajando. Los hombres no lloran. O sea que nace tu bebé o nace tu nieto o está Flor y lejos y vos la estás viendo con una pantallita y no tenés derecho a llorar. Son solo algunos, como si la vida no tuviera matices o contrastes y no fuera una elección permanente aún cuando parece que no tengamos opción de elegir. Nos dijeron que en boca cerrada no entran moscas y nos tragamos no solo las moscas, sino que todavía nos seguimos tragando unos cuantos sapos. Preguntas para que se lleven. ¿A qué costo? ¿Para sostener qué? ¿Qué impacto tiene esa carga de lo no dicho, de lo no puesto en palabras y en decisiones no tomadas? ¿Qué impacto tiene en nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones? Y otra pregunta. ¿Nos merecemos vivir así? ¿Es lo que merecemos mientras estamos acá en esta vida? Para soltar algo, antes tenemos que haberlo agarrado. Podremos revisar cuáles son las causas a las que hoy les estamos diciendo que sí, cuando en realidad queremos decirle que no. ¿Se acuerdan? Como el chavo, ¿no? Que decía sí. Y finalmente, cargamos con el pasado, el miedo, la exigencia, la culpa, los mandatos, el dolor, las relaciones sin amor, por miedo vaya a saber a qué. La soledad, el control, cargamos con la bronca, entre muchas otras cosas. Soltar es una palabra que está de moda y es mucho más fácil decirla que ponerla en práctica todos los días. Es difícil soltar, dicen todos. Me resulta imposible, no voy a poder, son cosas que escucho todo el tiempo en mi trabajo. La única manera de saber qué hay después de soltar es soltando, no queda otra. Aunque duela, aún en la incertidumbre, aunque nos visite el miedo y aparezca la tristeza, aunque metamos la pata de nuevo hasta acá, la única manera de saber qué hay después de soltar es soltando. Si no lo intentamos, nos quedaremos con la eterna duda, con certezas falsas, con un plan cobarde para nuestra vida, una frontera estrecha hasta acá, un horizonte, ahí no más, ahícito no más, como dicen en el interior. Nos quedaremos con la vida que no nos merecemos y nos quedaremos con una pregunta eterna. ¿De qué me estoy perdiendo mientras no suelto?